El actor Justin Chambers se despide de la serie Grey's Anatomy luego de 15 años de interpretar al Dr. Alex Karev, uno de los personajes que permanecían en la historia desde el primer episodio. De acuerdo con Variety, el capítulo transmitido el pasado 14 de noviembre fue la salida de Chambers del programa, luego que Karev regresara a su casa a cuidar a su madre, Helen Lindsay Wagner. No hay buen momento para decir adiós a un espectáculo y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos 15 años, indicó Chambers mediante un comunicado. El actor dijo que desde hace tiempo ha esperado diversificar sus roles de actuación y opciones en su carrera, y cuando cumpla 50 años y sea bendecido con mi notable y solidaria esposa y cinco maravillosos hijos, ahora es ese momento. En ese sentido, agradeció a la producción, a los miembros originales del elenco y al resto del reparto y equipo, tanto del pasado como del presente, y, por supuesto, los fanáticos para un viaje extraordinario. La serie Grey's Anatomy se encuentra en su temporada número 16 y está protagonizada por Helen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin Kidd, Jesse Williams, Katerina Scorsone, Camila Ludington, Kelly McCreary, Kim Raver y Giacomo Gianniotti.